La victoria, yo creo que significa felicidad, porque quiere decir que has cumplido un trabajo bien hecho. La victoria más grande para mí es poder haber conseguido ser jugador profesional de fútbol, que es lo que siempre había soñado desde niño, desde pequeño. Tener una familia y unos amigos que me quieren, que me apoyan, que me ayudan y para mí esto es la victoria más bonita que se puede conseguir en la vida. Gracias por ver el video.